Bueno, como decíamos, hoy se reunió el Ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Presidente, junto a gobernadores para detallar en qué estado están las negociaciones con el FMI. Es bienvenida esta información, que sea transmitida, que sea pública, porque hace dos años que se extienden las negociaciones sin un avance concreto. Y bueno, es importante ver en qué estado están. Bueno, para hablar de eso, estamos comunicados con Ignacio Lavacchi, politólogo. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches. Hola, Leandro. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Ignacio, si te parece, vamos a mirar juntos un fragmento medular del discurso hoy de Martín Guzmán y luego me contás qué te parece, ¿sí? Resolver los problemas fiscales sobre la base de la recuperación económica es el camino virtuoso. Aquí, como decía, está el punto medular. Lo que pide el FMI es diferente de lo que aquí hemos presentado. Y la diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que planteamos desde el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que tendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo y que es esencialmente un programa de ajuste del gasto real versus poder tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte que la economía argentina está viviendo. Y es muy importante que como Estado-nación estemos todos alineados en defender los intereses de la Argentina. Bueno, Ignacio, según el ministro Martín Guzmán, parece que el escollo insalvable entre el FMI y el gobierno argentino, al menos hasta este momento, es la reducción del déficit fiscal. ¿Qué te parecieron las explicaciones del ministro hoy junto a gobernadores? Bueno, varias cuestiones, ¿no? Me parece que el ámbito no era el apropiado en términos institucionales. La responsabilidad del arreglo de la deuda pública es del Congreso según la Constitución y no existe tal cosa en nuestra institucionalidad como el Consejo de los Gobernadores. Las provincias están representadas en el Senado, ¿sí? Y la ciudadanía está representada en la Cámara de Diputados. Así que me parece que esta presentación se tendría que haber hecho ante el Congreso, ¿no? Segundo punto, me parece que faltó claridad. No quedó muy claro qué es lo que propone el fondo, dónde está la diferencia. O sea, el ministro mostró un gráfico que después, por lo menos lo que yo vi en la gacetilla de prensa que se repartió, ese gráfico con el sendero fiscal que propone el gobierno no aparece. Sí, no está. Pero no mostró cuál es el sendero fiscal alternativo que le está sugiriendo el fondo. O sea, el ministro dice que pretende llegar al equilibrio fiscal en 2027 y terminar con el financiamiento monetario del Tesoro para ese mismo año. Pero no sabemos cuál es la alternativa. Y hay otro gran ausente, ¿no? Se mencionó la cuestión del tipo de cambio, de un tipo de cambio real alineado con las necesidades de tener un superávit comercial y fortalecer las reservas. Pero no se menciona ningún nivel de tipo de cambio nominal. Es decir, no nos queda claro si el fondo le está pidiendo al ministro que haya un salto discreto del tipo de cambio o no. Y si esa es una de las diferencias que aparece en la negociación, ¿no? Yo me quedo con otra cosa aparte, ¿no? El ministro menciona el tema geopolítico y digo, las negociaciones a esta altura son de carácter técnico y son con el staff. Pero al mencionar la cuestión de los países en el directorio que objetan la postura argentina, claramente uno termina concluyendo que acá hay dos obstáculos. Que es, por un lado, no hay un entendimiento técnico con el staff y por otro lado no hay apoyo político en el directorio. Por lo menos el apoyo político es suficiente para pasar por arriba al staff. Cosas que uno podría hacer, supongamos, si tuviera a Washington de su lado. Y vinculado a eso último que decías de los apoyos geopolíticos que Martín Guzmán lo viene diciendo hace varias semanas. ¿Por qué crees que no están dados esos apoyos? ¿Porque durante el año pasado el gobierno negoció mal? ¿O no supo negociar con Estados Unidos, con Japón, con Alemania, que son las sillas con más peso en el directorio? ¿O porque el peso de Argentina en la escena internacional es irrelevante y un default de Argentina realmente no le importa a esos países centrales? Me parece que se combinan un poco todos esos factores que vos mencionabas. Primero hay una cuestión procedimental que creo que el ministro la escribió muy bien. Uno negocia con el staff primero y después va al directorio. Eventualmente si tiene algún tipo de diferencia puntual, puede tratar de lograr que la geopolítica pese y eso ayude a ablandar un poquito al staff, que va a estar más atento a la cuestión estrictamente técnica, por decirlo de una manera, y a la forma de pensar que suelen tener los funcionarios del fondo. Pero tampoco es que si uno no presenta nada, puede ir y pedir que la geopolítica haga todo. Más cuando uno geopolíticamente no es tan importante. Segundo punto, yo creo que se perdió mucho tiempo. Digo, la Argentina no negoció durante dos años con el fondo. Si lo hubiera estado haciendo, uno puede concluir dos cosas. Una, se está negociando muy mal, porque si uno pasó dos años y todavía no llegó a acuerdos básicos para lograr un arreglo, bueno, algo mal se está haciendo. O más bien, se demoró mucho lo que es la negociación y antes lo que había era simplemente esto que se le ha dado en llamar conversaciones productivas, por un lado. Y tercer punto, esa famosa frase de Keynes, me parece que se exagera mucho esto de que cuando uno le debe mucha plata a alguien, el problema lo tiene el acreedor y no el deudor. Es cierto que el préstamo que le dio el fondo a la Argentina es el mayor préstamo que ha dado en su historia, pero no es que se termine el Fondo Monetario Internacional si la Argentina, el 21 de marzo, que es cuando se supone que es el primer pago importante que, dada la vulnerabilidad y la fragilidad que tienen las reservas del Banco Central, la Argentina no podría afrontar. No es que se acabe el mundo para el fondo. Más bien diría que si la Argentina quisiera jugar lo que en teoría los juegos llaman el juego del gallina con el Fondo Monetario Internacional, no pierden los dos por igual. Pierde mucho más la Argentina, no me queda duda de eso. Claro. Ignacio, si justamente esta reunión de hoy tuvo lugar en una instancia institucional que no era la que correspondía porque se había discutido en el Congreso y en esta reunión con gobernadores no se presentaron datos concretos, ¿por qué te parece que tuvo lugar esta reunión que fue transmitida públicamente, que el gobierno la divulgó por canales oficiales? ¿Por qué tuvo lugar? Yo pensaría que tuvo lugar para mostrar algo así como un frente interno unificado, cosa que no se logró, ¿no? Digo, porque los gobernadores de la oposición mandaron delegados o directamente no fueron. Tampoco estuvo el gobernador Schiaretti, dicho sea de paso, ¿no? Aparte de la gente de Juntos por el Cambio. Ignacio... Pero digo, sí, diría que eso, y por otro lado, déjame también la idea, es mostrarle al fondo un frente unificado y también un poquito de consumo doméstico, frente interno. Claro, y respecto a esta fotografía, digamos, de unidad en la que no se ven quizás los radicales, no se ve el jefe de gobierno, ¿hay un real impacto para el FMI en este caso de esa fotografía? Porque vos mencionabas, ¿no?, como estos aliados políticos exteriores, pero la alianza interior es importante. Yo diría que al fondo lo que le interesa es que haya consenso en torno a un programa, en el sentido que si va a ser un programa 10 años y dentro de un año, un poquito menos de dos años, vamos a tener elecciones presidenciales, que lo que se acuerde hoy tenga continuidad cuando cambie la administración. Y eso estaba presente en el comunicado que emitió el fondo en diciembre, ¿no?, la necesidad de un amplio consenso político doméstico. Ahora, en términos de fortalecer la postura negociadora argentina, las muestras de apoyo de Capitanich, Kicillof, o la gobernadora Arabella Carreras, me parece que ni al staff del fondo, ni a los accionistas del fondo, le hacen mucha diferencia. Y justamente hablando de la ausencia de los gobernadores de la oposición y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿vos qué crees? ¿Que por esa ausencia ganaron o perdieron? Porque al no estar ahí, no pudieron hacer preguntas concretas que obligaran a Guzmán a mostrar algún dato tampoco. Bueno, pero, digo, por un lado, me parece que del lado de la oposición, de los gobernadores de la oposición, y particularmente del caso de Horacio Rodríguez Larreta, era prestarse un show donde era evidente que iba a haber muchas críticas al gobierno de Juntos por el Cambio, cambiemos, ¿no? Y iban a tener que estar con, digamos, impasibles, presenciando cómo les pegaban, ¿no? Y me parece que ya hay algo de conocimiento de esto, ¿no? Pienso cuando fue la huelga policial en la provincia de Buenos Aires y fueron los intendentes de Juntos por el Cambio a apoyar a Alberto Fernández y en ese mismo acto se anunció la quita de puntos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires gobernada por Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces me parece que está esa desconfianza. Si no iba a haber nada concreto, me parece que no había nada para ganar de parte de los gobernadores de la oposición. Y por otro lado, digo, uno tiene la oportunidad de hacerle preguntas. El gobernador Capitanich hizo muchas preguntas que quedaron básicamente sin responder, ¿no? Digo, preguntó sobre el balance del Banco Central, sobre el tema de los pasivos monetarios, sobre la magnitud del ajuste de las tarifas y demás, y no hubo respuestas concretas. Me parece que esa es una de las especialidades del ministro Guzmán y ya la vimos en la Comisión de Presupuestos de Hacienda durante el tratamiento del fallido presupuesto 2022. Entonces, no hubo muchas precisiones. Acá los ausentes fueron los datos. Hubo mucho de relato y poco de precisión. Digo, ¿era necesario convocar una reunión para saber que hay desacuerdos en materia del sendero fiscal con el FMI? ¿Y vos con qué pensás que está relacionada esta falta de precisión, esta falta de datos, no? Esto que vos mencionás al principio, este gráfico del sendero fiscal, como este hermetismo. Bueno, me parece que responde, por un lado, a un estilo y por otro lado, a que uno no puede mostrar todas las cartas cuando está negociando. Entonces, si uno va al detalle, es como que al día siguiente va a tener, supongamos que uno de los puntos de la negociación fuera la magnitud de la suba de tarifas, ¿no? Entonces, la postura fuera, de un lado, voy a inventar números, ¿no? Pero digo, el fondo pidiera que las tarifas en materia energética o que la quita de subsidios sea de dos puntos del PBI y el gobierno dijera uno y medio, ¿no? Algún economista, con ese dato, ya se puede poner a calcular cuánto va a ser necesario subir las tarifas para alcanzar el uno y medio hipotético que estoy tirando o el 2% que hipotéticamente pide el fondo, ¿no? Entonces, es dar un titular de diario que puede generar mucho ruido y mucho ruido que llegue ya no a tomador de decisión del sector privado o a líderes de la oposición, sino directamente a la opinión pública, ¿no? Y que puede obstaculizar, o sea, politizaría un tema que por ahora transita el carril de lo técnico, de lo que no es muy comprensible a nivel de, como diría Bernardo Neustadt, Doña Rosa. Y, Nacho, eso también generaría ruido dentro del Frente de Todos. Por eso también cuando presentó el presupuesto Guzmán habló de segmentar tarifas, pero no explicó cómo lo haría. Exacto. Digo, y me parece que a partir de algo de eso se vio hoy con algunos gobernadores que, más que alineados dentro de la coalición de gobierno, parecían opositores, ¿no? Como que pedían o sugerían o mostraban cierta preferencia por, bueno, es esto o el default y si es necesario, default. Digo, pienso en toda esa referencia histórica que hizo el gobernador de San Luis, Rodríguez Sá, remontándose a los tiempos del Inca, y después mencionando a Rosas, no sé cuánta relevancia tiene para lo que está negociando hoy el gobierno argentino, pero eso y la dureza que mostró también el gobernador de Chaco, digo, muestran cierto nivel de fisura respecto a estos temas dentro de la coalición oficialista. ¿Y qué musculatura le ves vos al gobierno, principalmente a Guzmán y Alberto Fernández, para llevar adelante un acuerdo que parte de su coalición, del Frente de Todos, rechaza, entre ellos la propia vicepresidenta? Bueno, es bastante difícil y es una de las consecuencias de haber llevado la negociación hasta este extremo, de jugar a contratiempo. Digo, porque estamos en tiempo de descuento con el fondo. Esto se podría haber evitado. Me parece que la única alternativa que le queda al gobierno, al presidente Fernández y al ministro Guzmán, es el temor a lo que sería un escenario de entrar en atraso con el fondo. Y un poquito lo dejó entrever el presidente. Por más que hubo muestras de dureza y decir que nunca va a ser un programa de ajuste y demás, y que las cuentas se tienen que ordenar pero con crecimiento, etcétera, también ratificó la voluntad de llegar a un acuerdo con el fondo. Un poco recuerda a lo que ocurrió con la reestructuración de la deuda con los privados, que durante mucho tiempo se pagó como señal de buena voluntad y eventualmente se entró en default con los privados para fortalecer la postura de la deuda argentina. Acá hay una diferencia. El fondo es un acreedor privilegiado. Las consecuencias de entrar en atrasos con el fondo son bastante más severas que las que implican entrar en atrasos en default con los tenedores de deuda privados. Mucha gente que conoce el Fondo Monetario Internacional cuenta que, bueno, el peso de Estados Unidos en el directorio, en el BOR, es impresionante, tiene el 16% de los votos, es el voto mayoritario. Y cuentan que si la secretaria del Tesoro, en este caso Janet Yellen, estuviese a favor de un acuerdo con Argentina, bastaría que de alguna forma se lo haga conocer a Cristalina Georgieva para que el staff acuerde con Argentina y eso pase al directorio de una votación. ¿Por qué crees vos que el gobierno de Biden y Yellen no dan el visto bueno político a un acuerdo con Argentina? Bueno, me parece que hay varias cuestiones, ¿no? Punto uno, la Argentina no es tan relevante. Probablemente haya desacuerdos dentro de la administración Biden. Uno tendría a imaginar que el Departamento de Estado, más preocupado por la estabilidad política de América Latina y en particular de América del Sur, puede estar más interesado jugando a favor de la Argentina y que el Departamento del Tesoro se puede estar guiando por cuestiones más de carácter técnico, estrictamente económico, ¿no? Ahora, la relevancia argentina no es tal como para que lo político predomine tan fácilmente sobre lo técnico y sobre lo económico. Entonces, en ese contexto, digamos que no se toma una decisión política de decir, bueno, apoyamos a Argentina a pesar de que no presentan un programa consistente o números que no le cierran ni al staff ni al Departamento del Tesoro, ¿no? Yo calculo que tiene que ver con eso, que simplemente la Argentina no es tan relevante, ¿sí? Que entonces la discusión o la guerra burocrática que puede haber entre el Departamento de Estado y el Tesoro, en caso de haberla, ¿no? Porque tal vez ni siquiera sea tan relevante para el Departamento de Estado la Argentina, no tiene suficiente fuerza como para que lo empuje. Y yo retomaría una cuestión más, ¿no? El libro de Torre, que es bastante interesante para analizar lo que está pasando hoy con el fondo, dice algo bastante interesante, ¿no? Que es que uno tiene que ir con un programa claro, ¿sí? Y consistente, porque de lo contrario, si uno va sin programa al fondo y al Tesoro, el programa que a uno le ponen es el programa del fondo, ¿no? Y si no tiene un programa muy consistente, el Tesoro no compra, ¿no? En el caso de lo que cuenta Torre respecto al Plan Austral, el equipo de Zurruil fue lo suficientemente hábil para poder convencer al entonces chair de la Reserva Federal, a Paul Volker, de la conveniencia del Plan Austral. Evidentemente, Guzmán y su equipo no están siendo lo suficientemente convincentes con Yellen o con David Lipton. Claro, y en ese sentido, Ignacio, entonces, vos pensás que es necesario en un hipotético caso de que no se llegue a un acuerdo o que se generen atrasos, pensás que es necesario el cambio de equipo, el cambio de negociador y cómo además está la figura de Guzmán en este momento para el fondo, ¿lo ven como un buen negociador, no? Bueno, es una posición difícil la de Guzmán, ¿no? Yo no me animaría a decir si es un buen o mal negociador. Evidentemente, él está apostando todo a cerrar este acuerdo. Su diagnóstico sobre la situación económica de la Argentina tiene como piedra angular esta idea de la restricción externa. Y entonces, lo que uno intuye es que el ministro piensa que pateando tanto los vencimientos de deuda privados como los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario se resuelven buena parte de los problemas de la Argentina y uno pensaría, siendo un poquito malicioso, que se resuelven buena parte de los problemas de la coalición gobernante de cara a las elecciones de 2023. Ha tenido éxitos parciales, Guzmán, hoy lo mencionaba el presidente, como es esto que el G20 haya aceptado discutir la cuestión de las sobretasas, que el G20 haya aceptado discutir que el fondo de resiliencia que se va a hacer con el sobrante de derechos especiales de giro no solamente se asigne a países menos avanzados, sino también a países de ingreso medio que tienen situaciones de particular vulnerabilidad, como es el caso de la Argentina. Eso parece hecho a medida de la Argentina, pero todavía el borde del fondo eso no lo aprobó. Ahora, respecto de cambiar de equipo negociador, bueno, a esta instancia sería como muy arriesgado hacerlo, dado los límites de tiempo que hay. Entre que un nuevo ministro asume, toma contacto de toda la información, elige sus colaboradores, convence o logra el apoyo político de todas las partes o todas las facciones de la coalición gobernante, bueno, puede tomar mucho tiempo y hasta que toma contacto con el staff del fondo es un problema. Hay un viejo dicho que dice que no es bueno cambiar de caballo en la mitad del río. En todo caso, uno cambiaría el equipo negociador si las negociaciones fracasan, ¿no? Digo, si eventualmente llega el 22 de marzo, que es cuando vencen esos 3.000 millones de dólares, y no se llegó a un acuerdo, si andan en atrasos, bueno, tal vez ahí no es el fin del mundo, entrar en atrasos es una situación complicada, se puede salir de eso, hay un tiempito, está todo el fondo, antes que esto se vuelva un problema mayor, pero obviamente uno piensa que esto va a ir acompañado de mucha tensión financiera, tal vez ahí uno pensaría que es el momento de cambiar el equipo negociador, pero antes de eso me parece que es más simple tratar de flexibilizar posturas, ¿no? Digo, no es que la postura del fondo es inamovible y la postura argentina es inamovible, si es así, no va a haber acuerdo bajo ningún punto de vista. Ignacio, muchas gracias por ayudarnos a entender las claves políticas de esta negociación, gracias por estar en el programa. No, muchas gracias a vos. Que tengas un gran año. Chao, hasta luego lo mismo deseo. Bueno, estábamos hablando justamente de la negociación con el FMI, ¿sabés qué fuentes cercanas a Martín Guzmán me contaban que muy pocas personas de su entorno conocen los detalles claves de la negociación con el FMI? Hasta ahora lo ha manejado en un absoluto hermetismo, un grupo de colaboradores muy estrechos conocen, bueno, cuáles son las diferencias principales y el presidente también. Bueno, hoy parecía que el ministro iba a mostrar las cartas, iba a mostrar si tenía truco, retruco, envido, flor, bueno, eso no sucedió. Como decía Ignacio Lavaki recién, muchas generalidades y poca información concreta, pocas datos estadísticos de hacia dónde vamos y en qué estado está la negociación. Así que, bueno, vamos a tener que esperar a las próximas semanas a ver si hay novedades sobre ese tema. ¡Gracias! ¡Gracias!